Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Every Day with Mara Pau. El día de hoy voy a tener una receta muy rica. Entonces, ¿qué ha pasado? Últimamente he ido al gimnasio, he hecho estas cosas, me encanta, me encanta, me encanta cocinar, me encanta hacer bonqués, pero quisiera hacer algo un poco más saludable. Entonces decidí hacer unas donas palio. Están deliciosas, súper, súper fáciles de hacer. Así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es la masa. Como siempre, los ingredientes están en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer en un recipiente es agregar la harina, el azúcar y la sal. Vamos a revolver bien y dejarlo a un lado. Después de nuestra estufa, en una ollita vamos a agregar el agua, nuestra leche de coco y nuestra grasa de palma. Después de que salen unas burbujitas, vamos a retirarlo del fuego y vamos a incorporar nuestra harina. Después de que revolvemos bien, vamos a ponerla en nuestra batidora a una velocidad muy baja. Cuando revolvamos bien nuestra mezcla, vamos a agregar el huevo revuelto a nuestra mezcla y dejar que se incorpore bien. Vamos a hacer el mismo procedimiento con tres huevos. Cuando vayamos a poner el cuarto, queremos que la velocidad de nuestra batidora esté más alta. Y vamos a incorporar el cuarto huevo poquito, poquito, poquito. La consistencia ideal de nuestra masa es como un chicle, como una masa chiclosa. Después de que acabamos de incorporar nuestro último huevo en la masa, vamos a poner esta masa en una refractaria de donas a 400 grados Fahrenheit por aproximadamente 40 a 50 minutos. Bueno, y mientras que nuestras donas están en el horno, lo que vamos a hacer es el glaseado. A mí me encanta el chocolate y me encantan las donas con chocolate y sprinkles. El glaseado lo que dice es tener azúcar pulverizada de maple, cocoa, una cucharadita de miel y empecé a agregar poquito a poquito el agua. Hasta que me dio esa consistencia de glaseado. La otra opción que tenemos es agregar en un recipiente chocolate y un poquito de leche de coco y calentarlo en el microondas y hacer el mismo procedimiento. Poner el chocolate encima de las donas y ponerle los sprinkles encima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Yo disfruté mucho hacerla. Al final, como pueden ver, mis amigos y mi novio me ayudaron a decorar las donas. Es una receta increíble. A todo el mundo le va a gustar y es una opción más saludable. Espero verlos en otro video. Por favor, díganme si intentaron esta receta. Así que nos vemos pronto. ¡Chao!